Drácula, de Bram Stoker. Audiolibro 20 de 33. Lo estoy denigrando un poco. Sé que nunca lo hará, es demasiado caballeresco para eso. Comprendí que su corazón estaba destrozado, y le dije. Quería a Lucky y sé lo que ella representaba para usted, y lo que era usted para ella. Éramos como hermanas, y, ahora que ella se ha ido, ¿no va a permitirme que sea como una hermana para usted en medio de su dolor? Sé la tristeza que lo ha embargado, aunque no puedo medir exactamente su profundidad. Si la simpatía y la comprensión pueden ayudarlo a usted en su aflicción, ¿no me permite que lo ayude, por amor de Lucky? En un instante, el pobre hombre se encontró abrumado por el dolor. Me pareció que todo lo que había tenido que sufrir en silencio hasta entonces brotaba de golpe. Se puso fuera de sí y, levantando las manos abiertas, hizo chocar las palmas, expresando la magnitud de su dolor. Se puso en pie y, un instante después, volvió a tomar asiento y las lágrimas no cesaban de correrle por las mejillas. Sentí una enorme lástima por él, y sin pensarlo, abrí los brazos. Con un sollozo, apoyó su cabeza en mi hombro y lloró como un niño cansado, al tiempo que temblaba de emoción. Nosotras, las mujeres, tenemos algo de madres que nos hace elevarnos sobre las cosas menos importantes cuando se invoca la maternidad. Sentí que aquella cabeza de hombre presa del dolor reposaba sobre mí, como si fuera la del bebé que algún día podré tener en el regazo, y le acaricié el pelo, como si se tratara de mi hijo. En aquel momento no pensé en lo extraño que era todo aquello. Al cabo de un rato, sus sollozos cesaron y se hirió, excusándose, aunque no trató de esconder su emoción. Me dijo que durante muchos días y noches, días llenos de fatiga y noches sin sueño, se había sentido incapaz de hablar con nadie, como debe hacerlo un hombre en momentos de aflicción como aquellos. No había ninguna mujer cuyo consuelo pudiera serle entregado o con el que, debido a las terribles circunstancias que rodeaban a su dolor, pudiera hablar libremente. Ahora sé cómo sufría, dijo, al tiempo que se secaba los ojos. Pero, no sé ni siquiera en este momento y ninguna otra persona podrá comprenderlo nunca, lo mucho que ha significado hoy para mí su dulce consuelo. Con el tiempo lo comprenderé mejor, y créame que, aunque se lo agradezco infinitamente ahora, mi agradecimiento irá en aumento al mismo tiempo que mi comprensión. ¿Me permite usted que seamos como hermanos durante todas nuestras vidas, por amor de Luqui? Por el amor de nuestra Luqui, le dije, al tiempo que le daba la mano. Y por usted misma, añadió él, puesto que si la estimación de un hombre y su gratitud tienen algún valor, usted las ha ganado hoy. Si alguna vez en el futuro llega usted a tener necesidad de la ayuda de un hombre, créame que no me llamará usted en vano. Dios quiera que nunca se presente es momento en que la luz del sol desaparezca de su vida. Pero si llegara a presentarse, prométame que acudirá a mí. Era tan sincero y su dolor había sido tan profundo, que comprendí que sería un consuelo para él, y le dije. Se lo prometo. Cuando salí al pasillo vi al señor Morris, que estaba mirando al exterior por una de las ventanas. Se volvió al oír el ruido de mis pasos. ¿Cómo está? Inquirió. Luego, viendo mis ojos enrojecidos, siguió diciendo. Ah. Ya veo que lo ha estado usted consolando. Pobre amigo mío. Eso es lo que necesita. Nadie que no sea una mujer puede consolar a un hombre cuando tiene el corazón destrozado, y él no tiene a ninguna, enterró su propio dolor con tanta entereza que mi corazón sangró por él. Vi que tenía el manuscrito en la mano y sabía que en cuanto lo leyera se daría cuenta de cuánto sabía. Por consiguiente, le dije. Desearía poder consolar a todos los que sufren profundamente. ¿Quiere usted ser mi amigo y venir a mí si necesita consuelo? Más tarde comprenderá usted de qué le estoy hablando. Vio que se lo decía con sinceridad y, haciéndome una reverencia, me tomó la mano, se la llevó a los labios y la besó. Parecía ser un consuelo demasiado pobre para un alma tan valerosa y desinteresada. Entonces, impulsivamente, me incliné y lo besé. Sus ojos se le llenaron de lágrimas y se le hizo un nudo en la garganta. Luego, dijo, en tono tranquilo. Pequeña, nunca olvidará usted esa bondad sincera, en toda su vida. Luego, se dirigió hacia el estudio, donde se encontraba su amigo. Pequeña. La misma palabra con que se había referido a Lucky. Pero demostró ser un amigo. 18 Capítulo del Diario del Dr. Seward 30 de Septiembre. Llegué a casa a las 5 y descubrí que Godalmin y Morris no solamente habían llegado, sino que también habían estudiado las transcripciones de los diversos diarios y cartas que Arker y su maravillosa esposa habían preparado y ordenado. Arker no había regresado todavía de su visita a los portadores, sobre los que me había escrito el Dr. N. Sey. La señora Arker nos dio una taza de té, y puedo decir con toda sinceridad que, por primera vez desde que vivía allí, aquella vieja casona me pareció un hogar. Cuando terminamos, la señora Arker dijo. Dr. Seward, ¿puedo pedirle un favor? Deseo ver a su paciente, al señor Renfield. Déjeme verlo. Me interesa mucho lo que dice usted de él en su diario. Parecía tan suplicante y tan bonita que no pude negárselo. Por consiguiente, la llevé conmigo. Cuando entré en la habitación, le dije al hombre que había una dama a la que le gustaría verlo, a lo cual respondió simplemente. ¿Por qué? Está visitando toda la casa y desea ver a todas las personas que hay en ella, le contesté. Ah, muy bien. Dijo. Déjela entrar, sea como sea. Pero espere un minuto, hasta que ponga en orden el lugar. Su método de ordenar la habitación era muy peculiar. Simplemente se tragó todas las moscas y arañas que había en las cajas, antes de que pudiera impedírselo. Era obvio que temía o estaba celoso de cualquier interferencia. Cuando hubo concluido su desagradable tarea, dijo amablemente. Haga pasar a la dama. Y se sentó sobre el borde de su cama con la cabeza inclinada hacia abajo. Pero con los párpados alzados, para poder ver a la dama en cuanto entrara en la habitación. Por espacio de un momento estuve pensando que quizá tuviera intenciones homicidas. Recordaba lo tranquilo que había estado poco antes de atacarme en mi propio estudio, y me mantuve en un lugar tal que pudiera sujetarlo inmediatamente si intentaba saltar sobre ella. La señora Arker entró en la habitación con una gracia natural que hubiera hecho que fuera respetada inmediatamente por cualquier lunático, ya que la desenvoltura y la gracia son las cualidades que más respetan los locos. Se dirigió hacia él, sonriendo agradablemente, y le tendió la mano. —Buenas tardes, señor Renfiel, le dijo. —Como usted puede ver, lo conozco. —El doctor Seward me ha hablado de usted. El alienado no respondió enseguida, sino que la examinó con el ceño fruncido. Su expresión cambió, su rostro reflejó el asombro y, luego, la duda. Luego, con profunda sorpresa de mi parte, le oí decir. —No es usted la mujer con la que el doctor deseaba casarse, ¿verdad? —No puede usted serlo, puesto que está muerta. La señora Arker sonrió dulcemente, al tiempo que respondía. —Oh, no. Tengo ya un esposo, con el que estoy casada desde mucho antes de conocer siquiera al doctor Seward. —Soy la señora Arker. —Entonces, ¿qué está usted haciendo aquí? —Mi esposo y yo hemos venido a visitar al doctor Seward. —Entonces no se quede. —Pero, ¿por qué no? Pensé que aquel estilo de conversación no podía ser más agradable para la señora Arker que lo que lo era para mí. Por consiguiente, intervine. —¿Cómo sabe usted que deseaba casarme? Su respuesta fue profundamente desdeñosa y la dio en una pausa en que apartó sus ojos de la señora Arker y posó su mirada en mí, para volverla a fijar inmediatamente después en la dama. —¡Qué pregunta tan estúpida! —Yo no lo creo así en absoluto, señor Renfiel, le dijo la señora Arker, defendiéndome. Renfiel le habló entonces con tanta cortesía y respeto como Desdén había mostrado hacia mí unos instantes antes. —Estoy seguro de que usted comprenderá, señora Arker, que cuando un hombre es tan querido y honrado como nuestro anfitrión, todo lo relativo a él resulta interesante en nuestra pequeña comunidad. El doctor Seward es querido no solamente por sus servidores y sus amigos, sino también por sus pacientes, que, puesto que muchos de ellos tienen cierto desequilibrio mental, están en condiciones de distorsionar ciertas causas y efectos. —Puesto que yo mismo he sido un paciente de un asilo de alienados, no puedo dejar de notar que las tendencias mitómanas de algunos de los asilados conducen hacia errores de non causa e ignoratio lenchi. Abrí mucho los ojos ante ese desarrollo completamente nuevo. Allí estaba el peor de todos mis lunáticos, el más afirmado en su tipo que he encontrado en toda mi vida, hablando de filosofía elemental, con los modales de un caballero refinado. Me pregunté si sería la presencia de la señora Arker la que había tocado alguna cuerda en su memoria. Si aquella nueva fase era espontánea o debida a la influencia inconsciente de la señora, la dama debía poseer algún don o poder extraño. Continuamos hablando, durante un rato y, viendo que en apariencia razonaba a la perfección, se aventuró, mirándome a mí interrogadoramente al principio, llevándolo hacia su tema favorito de conversación. Volví a asombrarme al ver que Renfield enfocaba la cuestión con la imparcialidad característica de una cordura absoluta. Incluso se puso de ejemplo al mencionar ciertas cosas. Bueno, yo mismo soy ejemplo de un hombre que tiene una extraña creencia. En realidad, no es extraño que mis amigos se alarmaran e insistieran en que debía ser controlado. Acostumbraba pensar que la vida era una entidad positiva y perpetua, y que al consumir multitud de seres vivos, por muy bajos que se encuentren estos en la escala de la creación, es posible prolongar la vida indefinidamente. A veces creía en ello con tanta firmeza que trataba de comer carne humana. El doctor, aquí presente, confirmara que una vez traté de matarlo con el fin de fortalecer mis poderes vitales, por la asimilación en mi propio cuerpo de su vida, por medio de su sangre, basándome, desde luego, en la frase bíblica. Porque la sangre es vida. Aunque, en realidad, el vendedor de cierta panacea ha vulgarizado la perogrullada hasta llegar al desprecio. ¿No es cierto eso, doctor? Asentí distraídamente, debido a que estaba tan asombrado que no sabía exactamente qué pensar o decir. Era difícil creer que lo había visto comerse sus moscas y arañas menos de cinco minutos antes. Miré mi reloj de pulsera y vi que ya era tiempo de que me dirigiera a la estación para esperar a Van Helsing. Por consiguiente, le dije a la señora Arker que ya era hora de irnos. Ella me acompañó enseguida, después de decirle amablemente al señor Renfield. Hasta la vista. Espero poder verlo a usted con frecuencia, bajo auspicios un poco más agradables para usted. A lo cual, para asombro mío, el alienado respondió. Adiós, querida señora. Le ruego a Dios no volver a ver nunca su dulce rostro. Que él la bendiga y la guarde. Cuando me dirigí a la estación, dejé atrás a los muchachos. El pobre Arthur parecía estar más animado que nunca desde que Lucky enfermará, y Kinsei estaba mucho más alegre que en muchos días. Van Helsing descendió del vagón con la agilidad ansiosa de un niño. Me vio inmediatamente y se precipitó a mi encuentro, diciendo. Hola, amigo John. ¿Cómo está todo? Bien. Bueno. He estado ocupado, pero he regresado para quedarme aquí en caso necesario. He arreglado todos mis asuntos y tengo mucho de qué hablar. ¿Está la señora Mina con usted? Sí. ¿Y su simpático esposo también? ¿Y Arthur y mi amigo Kinsei están a sí mismo en su casa? Bueno. Mientras nos dirigíamos en el automóvil hacia la casa, lo puse al corriente de todo lo ocurrido y cómo mi propio diario había llegado a ser de alguna utilidad por medio de la sugestión de la señora Arker. Entonces, el profesor me interrumpió. Oh. Esa maravillosa señora Mina. Tiene el cerebro de un hombre. De un hombre muy bien dotado, y corazón de mujer. Dios la formó con algún fin excelso, créame, cuando hizo una combinación tan buena. Amigo John, hasta ahora la buena suerte ha hecho que esa mujer nos sea de gran auxilio. Pero después de esta noche no deberá tener nada que hacer en este asunto tan terrible. No es conveniente que corra un peligro tan grande. Nosotros los hombres, puesto que nos hemos comprometido a ello, estamos dispuestos a destruir a ese monstruo. Pero no hay lugar en ese plan para una mujer. Incluso si no sufre daños físicos, su corazón puede fallarle en muchas ocasiones, debido a esa multitud de horrores. Y a continuación puede sufrir de insomnios a causa de sus nervios, y al dormir, debido a las pesadillas. Además, es una mujer joven y no hace mucho tiempo que se ha casado. Puede que haya otras cosas en que pensar en otros tiempos, aunque no en la actualidad. Me ha dicho usted que lo ha escrito todo. Por consiguiente, lo consultará con nosotros. Pero mañana se apartará de este trabajo, y continuaremos solos. Estuve sinceramente de acuerdo con él, y a continuación le relaté todo lo que habíamos descubierto en su ausencia y que la casa que había adquirido Drácula era la contigua a la mía. Se sorprendió mucho y pareció sumirse en profundas reflexiones. ¡Oh! Si lo hubiéramos sabido antes! Exclamó. Lo hubiéramos podido alcanzar a tiempo para salvar a la pobre Luqui. Sin embargo, la leche derramada no se puede recoger, como dicen ustedes. No debemos pensar en ello, sino continuar nuestro camino hasta él. Luego, se sumió en un silencio que duró hasta que entramos en mi casa. Antes de ir a prepararnos para la cena, le dijo a la señora Arker. Mi amigo John me ha dicho, señora Mina, que su esposo y usted han puesto en orden todo lo que hemos podido obtener hasta este momento. No hasta este momento, le dijo ella impulsivamente, sino hasta esta mañana. Pero, ¿por qué no hasta este momento? Hemos visto hasta ahora los buenos resultados que han dado los pequeños detalles. Hemos revelado todos nuestros secretos y, no obstante, ninguno de ellos va a ser lo peor de cuanto tenemos que aprender aún. La señora Arker comenzó a sonrojarse, y sacando un papel del bolsillo, dijo. Doctor Van Helsing, ¿quiere usted leer esto y decirme si es preciso que lo incluyamos? Es mi informe del día de hoy. Yo también he comprendido la necesidad de registrarlo ahora todo, por muy trivial que parezca. Pero, en esto hay muy poco que no sea personal. ¿Debemos incluirlo? El profesor leyó la nota gravemente y se la devolvió a Mina, diciendo. No es preciso que lo incluyamos, si usted no lo desea así. Pero le ruego que acepte hacerlo. Solamente hará que su esposo la ame todavía más y que todos nosotros, sus amigos, la honremos, la estimemos y la queramos más aún. La señora Arker volvió a tomar el pedazo de papel con otro sonrojo y una amplia sonrisa. Y de ese modo, es a este preciso instante, todos los registros que tenemos están completos y en orden. El profesor se llevó una copia para examinarla después de la cena y antes de nuestra reunión, que ha sido fijada para las 9 de la noche. Los demás lo hemos leído ya todo. Así, cuando nos reunamos en el estudio, estaremos bien informados de todos los hechos y podremos preparar nuestro plan de batalla contra ese terrible y misterioso enemigo. Del diario de Mina Arker 30 de septiembre. Cuando nos reunimos en el estudio del Dr. Seward, dos horas después de la cena, que tuvo lugar a las 6 de la tarde, formamos de manera inconsciente una especie de junta o comité. El profesor Van Helsing se instaló en la cabecera de la mesa, en el sitio que le indicó el Dr. Seward en cuanto entró en la habitación. Me hizo sentarme inmediatamente a su derecha y me rogó que actuara como secretaria. Jonathan se sentó a mi lado, y frente a nosotros se encontraban Lorgo Dalming, el Dr. Seward y el señor Morris. Lorgo Dalming se encontraba al lado del profesor y el Dr. Seward en el centro. El profesor dijo. Creo que puedo dar por sentado que todos estamos al corriente de los hechos que figuran en esos documentos. Todos asentimos, y el Dr. continuó. Entonces, creo que sería conveniente que les diga algo sobre el tipo de enemigo al que vamos a tener que enfrentarnos. Así pues, voy a revelarles parte de la historia de ese hombre, que he podido llegar a conocer. A continuación podremos discutir nuestro método de acción, y podremos tomar de común acuerdo todas las disposiciones necesarias. Existen seres llamados vampiros. Todos nosotros tenemos pruebas de su existencia. Incluso en el caso de que no dispusiéramos de nuestras desafortunadas experiencias, las enseñanzas y los registros de la antigüedad proporcionan pruebas suficientes para las personas cuerdas. Admito que, al principio, yo mismo era escéptico al respecto. Si no me hubiera preparado durante muchos años para que mi mente permaneciera clara, no lo habría podido creer en tanto los hechos me demostraran que era cierto, con pruebas fehacientes e irrefutables. Sí, hay. Hubiera sabido antes lo que sé ahora e incluso lo que adivino, hubiéramos podido quizás salvar una vida que nos era tan preciosa a todos cuantos la amábamos. Pero eso ya no tiene remedio, y debemos continuar trabajando, de tal modo que otras pobres almas no perezcan, en tanto nos sea posible salvarlas. El gnosferatu no muere como las abejas cuando han picado, dejando su aguijón. Es mucho más fuerte y, debido a ello, tiene mucho más poder para hacer el mal. Ese vampiro que se encuentra entre nosotros es tan fuerte personalmente como veinte hombres. Tiene una inteligencia más aguda que la de los mortales, puesto que ha ido creciendo a través de los tiempos. Posee todavía la ayuda de la negromancia, que es, como lo implica su etimología, la adivinación por la muerte, y todos los muertos que fallecen a causa suya están a sus órdenes. Es rudo y más que rudo. Puede, sin limitaciones, aparecer y desaparecer a voluntad cuando y donde lo desee y en cualquiera de las formas que le son propias. Puede, dentro de sus límites, dirigir a los elementos. La tormenta, la niebla, los truenos. Puede dar órdenes a los animales dañinos, a las ratas, los budos y los murciélagos, a las polillas, a los zorros y a los lobos. Puede crecer y disminuir de tamaño. Y puede a veces hacerse invisible. Así pues, ¿cómo vamos a llevar a cabo nuestro ataque para destruirlo? ¿Cómo podremos encontrar el lugar en que se oculta y, después de haberlo hallado, destruirlo? Amigos míos, es una gran labor. Vamos a emprender una tarea terrible, y puede haber suficiente para hacer que los valientes se estremezcan. Puesto que si fracasamos en nuestra lucha, él tendrá que vencernos necesariamente y, ¿dónde terminaremos nosotros en ese caso? La vida no es nada. No le doy importancia. Pero, fracasar en este caso no significa solamente vida o muerte. Es que nos volveríamos como él. Que en adelante seríamos seres nefandos de la noche, como él, seres sin corazón ni conciencia, que se dedican a la rapiña de los cuerpos y almas de quienes más aman. Para nosotros, las puertas del cielo permanecerán cerradas para siempre, porque, ¿quién podrá abrirnoslas? Continuaremos existiendo, despreciados por todos, como una mancha ante el resplandor de Dios. Como una flecha en el costado de quien murió por nosotros. Pero, estamos frente a frente con el deber y, en ese caso, ¿podemos retroceder? En lo que a mi respecta, digo que no. Pero yo soy viejo, y la vida, con su brillo, sus lugares agradables, el canto de los pájaros, su música y su amor, ha quedado muy atrás. Todos los demás son jóvenes. Algunos de ustedes han conocido el dolor, pero les esperan todavía días muy dichosos. ¿Qué dicen ustedes? Mientras el profesor hablaba, Jonathan me había tomado de la mano. Temía que la naturaleza terrible del peligro lo estuviera abrumando, cuando vi que me tendía la mano. Pero el sentir su contacto me infundió vida, tan fuerte, tan segura, con tanta resolución, la mano de un hombre valiente puede hablar por sí misma. No necesita ni siquiera que sea una mujer enamorada quien escuche su música. Cuando el profesor cesó de hablar, mi esposo me miró a los ojos y yo lo miré a él. No necesitábamos hablar para comprendemos. Respondo por Mina y por mí, dijo. Cuente conmigo, profesor, dijo Kinsey Morris, lacónicamente, como de costumbre. Estoy con ustedes, dijo Lorgo Dalmin, por el amor de Luque, y no por ninguna otra razón. El doctor Seward se limitó a asentir. El profesor se puso en pie y después de dejar su crucifijo de oro sobre la mesa, extendió las manos a ambos lados. Yo le tomé la mano derecha y Lorgo Dalmin la izquierda. Jonathan me cogió la mano derecha con su izquierda y tendió su derecha al señor Morris. Así, cuando todos nos tomamos de la mano, nuestra promesa solemne estaba hecha. Sentí una frialdad mortal en el corazón, pero ni por un momento se me ocurrió retractarme. Volvimos a tomar asiento en nuestros sitios correspondientes y el doctor Van Helsing siguió hablando, con una complacencia que mostraba claramente que había comenzado el trabajo en serio. Era preciso tomarlo con la misma gravedad y seriedad que cualquier otro asunto importante de la vida. Bueno, ya saben a qué tendremos que enfrentarnos. Pero tampoco nosotros carecemos de fuerza. Tenemos, por nuestra parte, el poder de asociarnos, un poder que les es negado a los vampiros. Tenemos fuentes científicas. Somos libres para actuar y pensar, y nos pertenecen tanto las horas diurnas como las nocturnas. En efecto, por cuanto nuestros poderes son extensos, son también abrumadores, y estamos en libertad para utilizarlos. Tenemos una verdadera devoción a una causa y un fin que alcanzar que no tiene nada de egoísta. Eso es mucho ya. Ahora, veamos hasta dónde están limitados los poderes a que vamos a enfrentarnos y cómo está limitado el individuo. En efecto, vamos a examinar las limitaciones de los vampiros en general y de este en particular. Todo cuanto tenemos como puntos de referencia son las tradiciones y las supersticiones. Esos fundamentos no parecen, al principio, ser muy importantes, cuando se ponen en juego la vida y la muerte. No tenemos modo de controlar otros medios, y, en segundo lugar porque, después de todo, esas cosas, la tradición y las supersticiones, son algo. No es cierto que otros conservan la creencia en los vampiros, aunque nosotros no. Hace un año, ¿quién de nosotros hubiera aceptado una posibilidad semejante, en medio de nuestro siglo XIX, científico, escéptico y realista? Incluso nos negábamos a aceptar una creencia que parecía justificada ante nuestros propios ojos. Aceptemos entonces que el vampiro y la creencia en sus limitaciones y en el remedio contra él reposan por el momento sobre la misma base. Puesto que déjenme decirles que ha sido conocido en todos los lugares que han sido habitados por los hombres. En la antigua Grecia, en la antigua Roma. Existió en Alemania, en Francia, en la India, incluso en el Chernoseso. Y en China, que se encuentra tan lejos de nosotros, por todos conceptos, existe todavía, y los pueblos los temen incluso en nuestros días. Ha seguido la estela de los islandeses navegantes, de los malditos unos, de los eslavos, los sajones y los magiares. Hasta aquí, tenemos todo lo que podríamos necesitar para actuar. Y permítanme decirles que muchas de las creencias han sido justificadas por lo que hemos visto en nuestra propia y desgraciada experiencia. El vampiro sigue viviendo y no puede morir simplemente a causa del paso del tiempo. Puede fortalecerse, cuando tiene oportunidad de alimentarse de la sangre de los seres vivos. Todavía más. Hemos visto entre nosotros que puede incluso rejuvenecerse. Que sus facultades vitales se hacen más poderosas y que parecen refrescarse cuando tiene suficiente provisión de sangre humana. Pero no puede prosperar sin ese régimen. No come como los demás. Ni siquiera el amigo Jonathan, que vivió con él durante varias semanas, lo vio comer nunca. No proyecta sombra, ni se refleja en los espejos, como observó también Jonathan. Tiene la fuerza de muchos en sus manos, testimonio también de Jonathan, cuando cerró la puerta contra los lobos y cuando lo ayudó a bajar de la diligencia. Puede transformarse en lobo, como lo sabemos por su llegada a Whitby y por el amigo John, que lo vio salir volando de la casa contigua, y por mi amigo Kinsey que lo vio en la ventana de la señorita Lucky. Puede aparecer en medio de una niebla que él mismo produce, como lo atestigua el noble capitán del barco, que lo puso a prueba. Pero, por cuanto sabemos, la distancia a que puede hacer llegar esa niebla es limitada y solamente puede encontrarse en torno a él. Llega en los rayos de luz de la luna como el polvo cósmico, como nuevamente Jonathan vio a esas hermanas en el castillo de Drácula. Se hace tan pequeño, nosotros mismos vimos a la señorita Lucky, antes de que recuperara la paz, entrar por una rendija del tamaño de un cabello en la puerta de su tumba. Puede, una vez que ha encontrado el camino, salir o entrar de o a cualquier sitio, por muy herméticamente cerrado que esté, o incluso unido por el fuego, soldado, podríamos decir. Puede ver en la oscuridad, lo cual no es un pequeño poder en un mundo que está siempre sumido a medias en la oscuridad. Pero, escúchenme bien. Puede hacer todas esas cosas, aunque no está libre. No, es todavía más prisionero que el esclavo en las galeras o el loco en su celda. No puede ir a donde quiera. Aunque no pertenece a la naturaleza debe, no obstante, obedecer a algunas de las leyes naturales, no sabemos por qué. No puede entrar en cualquier lugar al principio, a menos que haya algún habitante de la casa que lo haga entrar. Aunque después pueda entrar cuando y como quiera. Sus poderes cesan, como los de todas las cosas malignas, al llegar el día. Solamente en algunas ocasiones puede gozar de cierto margen de libertad. Si no se encuentra exactamente en el lugar debido, solamente puede cambiarse al mediodía o en el preciso momento de la puesta del sol o del amanecer. Son cosas que hemos sabido, y que en nuestros registros hemos probado por inferencia. Así, mientras puede hacer lo que guste dentro de sus límites, cuando se encuentra en el lugar que le corresponde, en tierra, en su ataúdo en el infierno, en un lugar profano, como vimos cuando se dirigió a la tumba del suicida en Uibi. En otros lugares, solamente puede cambiarse cuando llega el momento oportuno. Se dice también que solamente puede pasar por las aguas corrientes al reflujo de la marea. Además, hay cosas que lo afectan de tal forma que pierde su poder, como los ajos, que ya conocemos, y las cosas sagradas, como este símbolo, mi crucifijo, que estaba entre nosotros incluso ahora, cuando hicimos nuestra resolución. Para él todas esas cosas no es nada. Pero toma su lugar a distancia y guarda silencio, con respeto. Existen otras cosas también, de las que voy a hablarles, por si en nuestra investigación las necesitamos. La rama de rosal silvestre que se coloca sobre su féretro le impide salir de él. Una bala consagrada disparada al interior de su ataúd, lo mata, de tal forma que queda verdaderamente muerto. En cuanto a atravesarlo con una estaca de madera o a cortarle la cabeza, eso lo hace reposar para siempre. Lo hemos visto con nuestros propios ojos. Así, cuando encontremos el lugar en que habita ese hombre del pasado, podemos hacer que permanezca en su féretro y destruirlo, si empleamos todos nuestros conocimientos al respecto. Pero es inteligente. Le pedí a mi amigo Arminius, de la Universidad de Budapest, que me diera informes para establecer su ficha y, por todos los medios a su disposición, me comunicó lo que sabía. En realidad, debía tratarse del bohivo de Drácula que obtuvo su nobleza luchando contra los turcos, sobre el gran río que se encuentra en la frontera misma de las tierras turcas. De ser así, no se trataba entonces de un hombre común. Puesto que en esa época y durante varios siglos después se habló de él como del más inteligente y sabio, así como el más valiente de los hijos de la tierra más allá de los bosques. Ese poderoso cerebro y esa resolución férrea lo acompañaron a la tumba y se enfrentan ahora a nosotros. Los Drácula eran, según Arminius, una familia grande y noble. Aunque, de vez en cuando, había vástagos que, según sus coetáneos, habían tenido tratos con el maligno. Aprendieron sus secretos en la escolomancia, entre las montañas sobre el lago Hermannstadt, donde el diablo reclamaba al décimo estudiante como suyo propio. En los registros hay palabras como, brujo, y griega. Satán e infierno. Y en un manuscrito se habla de este mismo Drácula como de un vampir, que todos comprendemos perfectamente. De esa familia surgieron muchos hombres y mujeres grandes, y sus tumbas consagraron la tierra donde sólo este ser maligno puede morar. Porque no es el menor de sus horrores que ese ser maligno esté enraizado en todas las cosas buenas, sino que no puede reposar en suelo que tenga reliquias santas. Mientras hablaba el maestro, el señor Morris estaba mirando fijamente a la ventana y, levantándose tranquilamente, salió de la habitación. Se hizo una ligera pausa y el profesor continuó. Ahora debemos decidir qué vamos a hacer. Tenemos a nuestra disposición muchos datos y debemos hacer los planes necesarios para nuestra campaña. Audiolibro generado por Leer con los oídos